El Nudo es del Enojo Dani hizo un niño muy alegre, pero un día mientras hacía su tarea, algo no salió bien. Se enojó tanto que le empezó a salir un nudo. También, cuando su hermanita agarraba sus juguetes, el nudo se hacía más grande. Un día acompañó a mamá al supermercado. Y Dani vio un juguete nuevo y quería que se lo compraran. Mamá le dijo que en ese momento no podía comprarlo. Eso enojó mucho a Dani e hizo que su nudo fuera más grande que todo el lugar. Todo el camino a casa, el nudo iba pataleando y gritando. En casa, el nudo estaba rompiendo todo lo que encontraba. Hasta que mamá le dijo, ¡alto! Le dijo que estaba bien enojarse, pero que no debía gritar, patalear o romper cosas para solucionar los problemas. Que lo mejor era respirar profundo y hablar sobre lo que le molestaba. Dani, muy triste, le dijo a mamá que en verdad quería ese juguete. Que no le gustaba que su hermanita agarrara sus juguetes sin permiso y que le molestaba que no le saliera bien su tarea. Mamá le comentó que todos esos problemas tenían solución. Como hablar con su hermanita, practicar mucho para que les hablan las cosas y ahorrar para comprar los juguetes que le gustan. Dani se sintió mejor hablando de todo eso. Si te gustó el cuento no olvides suscribirte, darle like y compartir.